Hoy vamos a visitar al arzobispo de la Archidiócesis de Zaragoza, don Carlos Manuel Escribano, un sacerdote católico español nacido en Carvallo, un municipio de La Coruña. Ha sido obispo de Teruel y Albarracín, Calahorra y La Calzada, Logroño. Y ha ocupado también el puesto de párroco de Santangracia aquí en Zaragoza. A continuación vamos a hacerle un par de preguntas para conocer más sobre su vida, su vocación, la estructura de nuestra iglesia zaragozana y de su papel como arzobispo de la ciudad. Bueno, pues lo primero de todo, muchas gracias por acogernos y por permitirnos hacerle una entrevista. Y bueno, antes de empezar, ¿cómo quiere que le tratemos? ¿Usted, don Carlos, eminencia? Eminencia no, porque no soy eminencia. En todo caso, excelencia, pero bueno, son cosas que nos utilizan prácticamente. Pues... Vosotros preguntarme. Don Carlos. No, claro, si le parece bien. Muy bien. Pues, como ya lo hemos explicado anteriormente, venimos a hacerle un par de preguntas sobre la estructura de la iglesia. Pero antes de empezar, queríamos preguntarle sobre usted, sobre cómo empezó su creencia en Dios, cómo empezó su camino como creyente y cómo llegó hasta este punto, por decirlo de alguna forma. Va a ser obispo de Teruel. No, pues yo empecé, pues, no sé, yo ya tengo unos cuantos años, y entonces empecé dentro de una familia cristiana. Mis padres serán católicos y, bueno, pues yo crecí en una familia cristiana, dentro de la normalidad. Y la mayoría de mis compañeros de entonces no son católicos, bueno, o son católicos solo teóricamente, no lo son en la práctica. Pero, bueno, yo fui descubriendo lo que significaba la experiencia de fe, estuve en la universidad, acabé mi carrera. Y, bueno, y en ese contexto, sin llevar una vida de fe especialmente intensa, en un momento determinado sí que es verdad que hubo algo que me produjo una cierta conmoción interior. O sea, había la realidad que yo estaba vislumbrando para mi vida, yo hice empresariales, mi idea era, pues, trabajar, ¿no?, y ganar pasta, casarme y eso, ¿no? Y, pero no, no, no era una realidad que realmente me planificase. Entonces, bueno, yo entendí que estaba recibiendo la llamada del señor, yo creo que la escuché con cierta seguridad. No es una cosa extraordinaria, ¿eh?, no es que aparezcan voces ni nada de eso, sino que es una seguridad interior en la que tú vas descubriendo que es bueno dar pasos en una dirección, aparentemente, sin excesivo interés, incluso ya en mi momento, para los ojos de mucha gente, pero que tú descubres que para ti es un camino de plenitud, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, entré en el seminario, me ordené de cura al cabo de unos años, tuve la oportunidad de hacer estudios en Roma, lo que ahora sería un Erasmus, en aquel tiempo no se llamaba Erasmus, pero fue una oportunidad magnífica, y ya me ordené de cura aquí, me ordené en lo que ahora es el Ayuntamiento de Zaragoza, allá arriba en Casablanca, que entonces era el antiguo seminario, y yo me ordené allí de cura, en la capilla del seminario. Y yo estuve unos cuantos años de cura aquí en Zaragoza, estuve en la parroquia del Parque de Miraflores, en el Salud de Corazón, estuve en el parroquia también en Santa Gracia, un tiempo, y ya en el año 10, pues en Santo Padre, el Papa Benedicto me nombró obispo de Teruel, y ya me fui para Teruel, estuve seis años, el Papa Francisco me nombró obispo de Calahorra y la Caza de Logroño, la Rioja, estuve cuatro años, y hace un poco más de un año, casi casi año y medio, pues me nombró obispo de Zaragoza y volví a casa, volví aquí. Esa es en resumen mi historia. Antes de pasar con el resto de preguntas, así por curiosidad, queremos preguntarle, ¿cómo decide el Papa nombrarle a ustedes a su obispo o a su obispo? Ya, pregúntale lo mismo. ¿Cómo funciona? ¿Por méritos o por tiempo? Sí, ¿qué hay que hacer para conseguirles a consultar? Pues la elección de un obispo se hace consultando al pueblo de Dios, o sea, se piden unos candidatos, hay un embajador del Papa en España, sabéis que se llama enuncio apostólico, es un modo peculiar de llamar a las embajadas, son los nuncios, entonces el nuncio lo que hace es escribe a los lugares donde hay una vacante, a los posibles candidatos que pudieran ser obispos, entonces se van mandando informes, esos obispos los hacen curas, lo hacen religiosas, lo hacen laicos, personas que pueden conocer al candidato o que pueden conocer candidatos porque están de algún modo relacionados con la vida eclesial, entonces cuando eso lo tiene completo el santo padre, el perdón enuncio, lo remite a una congregación en Roma y eso al final tres nombres son los que le llegan al santo padre, entonces el santo padre en base a eso elige al candidato, es una cosa lenta, es un proceso muy lento, cuando yo me fui a Teruel llevaba algún año sin obispo, porque hay que pedir informes, es un proceso muy lento, muy trabajoso, hasta que intentan ver que puedes, bueno, que por lo menos puedes intentar hacer ese servicio. Y con respecto a lo que nos ha dicho antes de un poco de su vocación, dice que no fue un momento concreto, sino que poco a poco eso fue dando cuenta, o sea, no fue un hecho que dijera usted... Bueno, al final es un proceso, es verdad que en el proceso hay momentos que son cualitativamente muy potentes, en los que tú realmente hay algo que te conmociona interiormente y que te hace plantearte con mucha seriedad las cosas, ¿no? Tú piensa que yo no tenía, yo no quería ser cura. ¿Por qué? Pues porque quería ganar pasta y, bueno, no sé, una vida normal, ¿no? Sí. Y mi familia, aunque era cristiana, a mis padres les costaba mucho que yo tomase esa decisión, porque pensaban que me podía estar equivocando, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno empieza a dar pasos, va viendo, va... Al final uno lo que tiene es una certeza interior de que tiene que tomar un camino determinado. Y eso es lo que a uno le pasa. Y a veces es muy difícil de explicar, ¿eh? Era difícil de explicar en mi momento. Yo imagino que ahora tiene que ser mucho más complicado, por la realidad social en la que vivimos, ¿no? Pero sí que es verdad que uno tiene esa certeza. Y entonces, al final, uno va dando pasos con decisión y va intentando consolidar su vida conforme a la propuesta de Jesús, ¿no? Y una pregunta. ¿Y de qué manera tu trabajo, por decirlo así, en el día a día, contribuye a la Iglesia? O sea, a la misión en la Iglesia, por decirlo así. Bueno, el obispo lo que tiene es que tiene que realizar una labor sobre todo de coordinación, ¿no? Es decir, cuando a veces vas a las parroquias, los niños dicen que si tú eres el jefe de los curas. Visto de algún modo, pues sí. Pero, bueno, tú intentas llevar adelante una tarea en la que coordinas todas las acciones pastorales de la diócesis con equipos de trabajo compuestos por hombres y mujeres que colaboran, ¿no? A veces esos equipos de trabajo están en las parroquias, a veces están en los colegios como el vuestro, pues donde hay profesores, están los de religión, los de pastoral, vuestros padres, las familias... Bueno, pues hay mucha gente que colabora en la construcción de la Iglesia. Entonces, sobre todo el obispo hace una labor de coordinación, hace una labor de representación. O sea, a mí me toca representar a la Iglesia Católica institucionalmente en Zaragoza, en el Archivo de Cielo de Zaragoza, y de algún modo en la comunidad autónoma, y luego pues la tarea de trabajar pastoralmente. Pensar que una diócesis también tiene como departamentos, como pequeños ministerios, que son las delegaciones, donde hay una cierta especialización en el trabajo que se hace. Pues por ejemplo, hay una delegación que es Cáritas, ¿no? Entonces, hay un delegado que es mi nombre y trabajando en coordinado conmigo, pues mueve todo lo que tiene que ser la tarea de atención a los más necesitados, lo mueven ellos, porque hay un montón de gente muy buena trabajando que tiene muy claro lo que tiene que hacer. Todo lo que es el trabajo en la pastoral de la salud, lo que es el trabajo en la pastoral con jóvenes, lo que es el trabajo... Bueno, pues hay como delegaciones que me ayudan en lo que es la tarea. Y luego hay unos colaboradores inmediatos, que son los vicarios, que componen el Consejo de Gobierno, y que son los que me ayudan en el día a día para ver qué decisiones hay que tomar para que las cosas vayan. Pensar que la Archive de Cielo de Zaragoza es enorme, es grandísima, en territorio y en frente, ¿no? Entonces, no es sencillo. También te queríamos preguntar sobre los pilares de la Iglesia cristiana, como el servicio a los pobres, el renuncio de la Palabra de Dios, con la comunión. Entonces, hoy en día, pues, ¿cómo está evolucionando? Sí, pues, como os decía, ¿no? El servicio a los pobres tiene distintas dimensiones dentro de la Iglesia, ¿no? O sea, en primer lugar, es muy reconocida y conocida la tarea, por ejemplo, que hace Caritas. Caritas está muy implicada en el servicio a los pobres. Luego, la realidad de la vida religiosa. También muchas congregaciones están muy dedicadas a la atención a los más necesitados. La Iglesia española también tiene una asociación, que no sé si conoceréis, que se llama Manos Unidas. Que hace una campaña en febrero, que es una campaña contra el hambre. Eso también forma parte de la Iglesia española. Y luego el trabajo que hacen muchos voluntarios en las parroquias, de una manera totalmente anónima, en la que se ponen al servicio de los otros. La tarea del renuncio del Evangelio está, sobre todo, marcada por lo que es la tarea de las catequesis. Catequesis de iniciación cristiana, para bautizar a los niños, para que comulguen, para que los jóvenes puedan confirmar. La catequesis para la gente que quiere prepararse para recibir el sacramento del matrimonio. También eso es una catequesis, eso es una preparación. Y luego, todo lo que hace referencia a lo que son la vida de las celebraciones. Pensar que uno de los momentos más importantes de la comunidad cristiana es la celebración de la Eucaristía. Nos juntamos los domingos a celebrar la muerte y la resurrección de Jesús. Ese es un momento fundamental. Y luego los demás sacramentos que se imparten como un momento importante para los creyentes. Eso configura lo que es la vida pastoral de la Iglesia. Y en eso trabaja también el obispo. Y por último, para terminar, le queríamos preguntar, como ve usted, la religión actualmente en los jóvenes, si cree que sigue siendo una religión de culto en el presente y en la sociedad en la que vivimos. Y qué mensaje les querría transmitir a los jóvenes de hoy en día, tanto creyentes como no creyentes. ¿Cuáles son los retos de la Iglesia a día de hoy para llevar a más gente? Bueno, la tarea con los jóvenes es fundamental, ¿no? O sea, quizá no es una tarea sencilla. Vosotros sois jóvenes y lo sabéis perfectamente. Y eso que vosotros vais a un colegio confesional y posiblemente tengáis momentos y espacios en los que podéis trabajar el tema y intentar ver y hacer vuestro propio recorrido personal para dar vuestra respuesta en su momento. Pero bueno, yo creo que a la hora de trabajar el tema de la evangelización a los jóvenes, lo primero hay que tener en cuenta la realidad de los jóvenes y cómo están los jóvenes. Y eso lo sabéis vosotros mejor que yo. Hay una gran mayoría de jóvenes para los que el hecho religioso no es en absoluto significativo. Somos una reliquia del pasado, que no tienen excesivo interés, entienden que les podemos aportar muchas cosas y a lo mejor la visión que tienen de nosotros es la que se genera en los medios y pueden tener una impresión pésima de lo que es la vida de la Iglesia. Eso es una cosa que por desgracia está ahí y que hay que intentar de algún modo superar. Bueno, pero a partir de ahí es decir cómo puedes intentar construir para hacer una propuesta positiva. El mensaje de la salvación de Jesús es un mensaje que también afecta a la gente más joven. Con lo cual a partir de ahí hay que organizarse. Es imposible evangelizar a los jóvenes si tú no estás donde los jóvenes estáis. Y vosotros sabéis dónde estáis, ¿no? Es decir, estáis físicamente en algunos lugares, pero singularmente estáis en las redes sociales, en los espacios donde os sabéis mover. Y a nosotros nos cuesta mucho hacer presencia significativa para vosotros en esos lugares. ¿Por qué? Porque nosotros, yo ahora hablo de mí, porque hay gente en la Iglesia de Cisana que es de vuestra edad y que está intentando trabajar también en esa dinámica, ¿no? Pero a nosotros, a la gente de mi edad, nos cuesta mucho adentrarnos en las redes sociales. Nosotros podemos generar contenidos que para vosotros no tienen ningún interés. Nosotros somos personas mayores. Con lo cual, aunque hablamos todos castellano, pero al final el lenguaje y el significado de las cosas que proponemos puede ser muy distinto. Bueno, ese es un reto de evangelización. Es decir, la capacidad de hacer presencia en los lugares en los que estáis para poder transmitir un mensaje con la intención de que también sea para vosotros significativo. Hay que intentar abordar esos espacios, ¿no? También es verdad que en la ciudad de Zaragoza, en la ciudad de Zaragoza, hay gente joven que vive con entusiasmo su fe. Lo vive como un joven de este momento y hay realidades jóvenes realmente esperanzadoras, ¿no? Yo conozco grupos de jóvenes que lo viven con ganas, con ilusión, con creatividad. Y luego las primeras actividades que se montan, ¿no? Pues hace poco se fueron un grupo grande a la Javierada. Este verano iremos al Camino de Santiago. El año que viene era la Jornada Mundial de la Juventud que organiza el Papa Francisco en Lisboa. Bueno, pues son oportunidades de encuentro con otros creyentes que abren horizontes y que permiten la evangelización. Bueno, pues muchas gracias por atendernos y por responder a nuestras preguntas. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros. Y que os vayamos bien en el curso. Muchas gracias. Que según la bachilleria es muy complicado. Gracias. 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 Gracias.